... ...que se están desarrollando los Juegos Universitarios Regionales en la Universidad. 1.500 deportistas están usando no sólo las instalaciones deportivas del campus universitario, sino también de otros espacios de la ciudad de Río Cuarto, como es el caso de Atenas. Y allí está nuestro compañero Erwin Rivero González, cubriendo todas las actividades deportivas que se están realizando en ese espacio. Erwin, buenos días. ¿Qué tal, Erwin? Gracias, Paula, y gracias, Noelia. Un saludo también extensivo a toda la audiencia. Estamos aquí en el Club Atenas, donde hace minutos acaba de finalizar la actividad del tenis femenino. Nos acompaña una de las integrantes del equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ha finalizado en la tercera posición. Se trata de Sofía Polastrini, integrante del equipo de tenis femenino de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sofía, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Muy contenta por el desarrollo de nuestro equipo. Y, bueno, recién terminamos y estamos esperando la entrega. Comentándonos, bueno, qué te ha parecido el nivel de las rivales y también del propio equipo de la Universidad de Río Cuarto. No, la verdad que el nivel altísimo. Chicas muy bien preparadas. Un nivel de juego excelente. Chicas que han jugado sudamericanos, han competido a nivel federado. Y, bueno, nuestro equipo, si bien hacía mucho que no entrenábamos porque ya son jugadoras medias retiradas, bastante bien nos defendimos, lo disfrutamos un montón. Yo particularmente lo disfruté muchísimo. Y, bueno, nada. ¿Es la primera vez que participás de los Juegos Universitarios Nacional? Sí, es la primera vez. Yo estudié un primer año, estudié abogacía. Y, bueno, me comentaron de esto y dije que sí, que me gustaría y lo disfruté muchísimo. ¿Y qué te parece? ¿Qué opinión te merece esta instancia donde se juntan deportistas de diversas universidades de la región centro del país? ¿Qué opinión te merece? Me parece que está buenísimo conocer a otra gente, a otros chicos, compartir experiencias sobre todo eso. Es la experiencia. Bueno, ellos que viajan supongo que debe ser buenísimo. Y creo que se tiene que seguir haciendo para seguir fomentando, sobre todo el tenis, que es un deporte que no está creciendo mucho a nivel nacional y regional. Cada vez hay menos chicos en las canchas de tenis. Así que me parece que está buenísimo esto de encontrarse y compartir una experiencia distinta. Sofía, muchísimas gracias y felicitaciones por el logro. Muchas gracias a ustedes. Sofía Polastrín, integrante del equipo de tenis femenino, dialogando para pantalla libre. Y recién hace minutos, antes de venir hasta el Club Atenas, estuvimos en Centro Cultural Alverde donde se está desarrollando la segunda semifinal del básquetbol masculino. En primer término, la primera semifinal fue el equipo de Universidad Nacional de Titoral quien venció a la Universidad Nacional de Entre Ríos y jugará la final mañana en la Asociación Atlética Banda Norte desde las 10 y 30. Erwin, qué valioso contar con la palabra de algunos de los protagonistas, de los asistentes, de los participantes activos en definitiva, porque bueno, a uno le dan un pantallazo de lo que está aconteciendo y de cómo se vivencia esto, ¿no? Este desafío. ¿Cómo continúa de aquí en más el desarrollo de los Juegos? Sí, ahora los deportes colectivos de mayor concurrencia en realidad, de mayor participación, están entrando en su instancia final para mañana ya disputar a horas de la mañana, se van a centrar en dos horarios, de las 9 de la mañana y a las 10 y 30, las finales, por ejemplo, en lo que es el hockey femenino, el básquet, como lo mencionábamos recién, también el voley en ambas ramas, así que principalmente se va a concentrar mañana a la mañana en las instancias finales, mientras que algunos deportes, como hacemos mención en el caso del tenis, ya han concluido la rama femenina y mencionamos, ya que estamos, abrimos un paréntesis, el primer puesto del tenis femenino quedó para la delegación de la Universidad Nacional de Rosario y la segunda ubicación para la Universidad Nacional de Córdoba, ahora están las jugadoras aguardando la entrega del respectivo premio. Erwin, las condiciones climáticas vienen acompañando y rogamos que así sea para lo que falta de estos Juegos Universitarios. Totalmente, totalmente. Recién cuando estábamos en el Centro Cultural Alverde, un jugador de básquet del equipo que accedió a la final, la Universidad Nacional de Litoral, nos mencionaba que el primer día sufrieron un poco el calor y el viento, pero ahora estaban, la verdad, más que satisfechos con la cuestión climatológica, estando atentos a ver si se da alguna posible precipitación para horas de la tarde. Bueno, Erwin, muchísimas gracias. Muy completo este informe deportivo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Gracias, hasta luego. Bueno, le contamos a la gente que son 12 las disciplinas que se están jugando en este momento. Vienen deportistas que despliegan sus competencias de 12 universidades de la región centro del país. Lo decíamos, ¿no? Toda la ciudad de Río Cuarto los ha recibido. ¿Cuánto talento que estamos recibiendo en Río Cuarto? ¿Y cuánto talento tenemos acá? Los buenos resultados que están obteniendo los chicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, así lo demuestran. Bueno, después de esta instancia regional se viene la nacional que va a ser en la Universidad Nacional de Córdoba en marzo del 2018. Mañana se va a definir quiénes van a poder participar. Y bueno, vamos a estar con esos detalles. Por supuesto. Bueno, los invitamos ahora a ustedes.